En declaraciones en exclusiva a Autosport, Verstappen reflexionó sobre todo el episodio, y las críticas que recibió su equipo campeón del mundo, con cierta diversión. La gente siempre sale con cosas diferentes, dijo. Me parece realmente extraño como se les ocurren algunas de estas cosas, pero es lo que es. Es parte del juego, pero normalmente lo dejo pasar. Llevo 10 años en la F1 y no pierdo el tiempo con todas esas historias. Quiero decir, apenas leo nada sobre F1 de todos modos. Por supuesto, a veces veo algo o alguien me dice, ¿has visto lo que ha dicho esta y aquella persona? Pero yo siempre digo que la gente puede pensar lo que quiera, no voy a malgastar mi energía en eso. Así que no me importa lo que digan los demás. Red Bull también recibió críticas de los equipos rivales por su bajón de forma y sus luchas de poder fuera de la pista, lo que llevó al director ejecutivo de Gladden, Zach Brown, a decir que Red Bull se había desestabilizado. Más tarde describió el equipo como un ambiente bastante tóxico. La gente que dice todo tipo de cosas debería centrarse en su propio equipo, respondió Verstappen cuando se sacó el tema. No es nada específicamente contra Zach Brown, por cierto, se aplica a todo el mundo. La gente solo tiene que centrarse en sí mismos, y eso es lo que estoy haciendo también. La rivalidad entre Red Bull y Gladden ahora también se ha encendido en la pista, con Gladden superando a Red Bull en el campeonato de constructores y Lando Norris desafiando a Verstappen por el título de pilotos, incluyendo una colisión entre ambos en Austria. Pero el holandés no cree que las cosas se vuelvan tan tensas como lo fueron durante un tenso enfrentamiento por el título en 2021 con Lewis Hamilton y Mercedes. Sí, porque ahora mismo todavía tenemos cuatro equipos al frente, mientras que entonces solo tenías a las mismas dos personas al frente, explicó. Por supuesto, 2021 fue mi primer campeonato del mundo, así que ya fue muy diferente. Creo que ahora estoy un poco más relajado. Por supuesto, quiero ganar y, por supuesto, voy a hacer todo lo posible para defender esa ventaja de 52 puntos. Pero la sensación es muy diferente a la de 2021.